Mugán disfruta ya del rehabilitado paseo peatonal entre Patalavaca y Anfi. El paseo peatonal anexo a la carretera Gran Canaria 500 entre Patalavaca y Anfi del Mar luce totalmente renovado tras finalizar las obras de acondicionamiento y reforzamiento hace ya algunas semanas. La alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno, ediles del Grupo de Gobierno y personal al Frente de los Trabajos han visitado la mejorada infraestructura. Concluye de esta forma la rehabilitación total del kilómetro y medio del paseo que conecta Arguineguín y Anfi del Mar ya que en 2018 se ejecutó una primera fase. En esta segunda y última fase de rehabilitación se han invertido 903.152,70 euros de los cuales medio millón proceden de la Secretaría de Estado de Turismo y 403.152,70 euros del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Necesitamos hoy el paseo peatonal que está anexo a la Gran Canaria 500, la carretera general y que transcurre desde Patalavaca hasta la zona de Anfi del Mar donde ya se han completado desde hace algún tiempo los trabajos de rehabilitación de este paseo. Bueno, una obra que venía a completar toda la rehabilitación del paseo que iniciábamos, que hacíamos en la otra legislatura con la primera fase hasta de Arguineguín y Patalavaca y ahora completábamos. En total un kilómetro y medio, exactamente 700 metros, algo más de 700 metros en esta fase y que bueno, tiene nueva pavimentación, se sustituirían las barandillas, las balaustradas por barandillas de cero inoxidable al mismo tiempo se revestiría el muro de protección que existe entre el paseo y la carretera nuevo mobiliario urbano, mejoras de iluminación en definitiva una imagen renovada para todo este paseo también tenía algún defecto de estructura, no tanto como en la primera fase pero también se actuó en la estructura, en el soporte de dicho paseo en definitiva dar cumplimiento a una promesa que teníamos de rehabilitación de este paseo peatonal que es muy usado tanto por visitantes como por los propios residentes de esta zona de Arguineguín hasta Ampli del Mar, como decía y en definitiva muy satisfechos esta segunda fase es una inversión de algo más de 900.000 euros donde 500.000 vienen de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España incorporamos posteriormente por la parte municipal unos 400.000 del Patronato de Turismo en el Convenio de Infraestructuras con el Patronato de Turismo y una parte residual del Ayuntamiento de Mogán una seña de también lo que decimos habitualmente de trabajar, de buscar fondos fuera de esta administración desde otras administraciones de otro nivel para que den soporte a la necesidad de renovación que tiene en este caso las infraestructuras turísticas como es la que estamos hablando y que ya es una realidad estamos muy satisfechos de cómo ha ido transcurriendo en este caso pues todo este proceso ha sido largo pero la verdad que el fin, el objetivo cumplido pues merece la pena y estamos en ese sentido muy satisfechos y ya se encuentra pues al disfrute de los ciudadanos laguna